¿Cómo están? Si algún día tu amigo ese que no puede jugar al fútbol te queja por el estado de la cancha muéstrale este video y dile que el campeón del mundo jugaba aquí Mira Arranca el número 10, se viene el habilidoso Messi y falta el arbitro de la ley de ventaja ahora ya cobra la infracción, tiro libre que corresponde al equipo de News Pelota que empieza a correr el delantero, hormida, pero está el arquero Leguizamón para sacarla hacia adelante en búsqueda de Grigini Grigini entrega para Messi Messi otra vez para Ecuador, Jiménez, Jiménez para Messi Atención, viene el remate de Messi, pelota queda en el cuerpo de Segovia Atina otra vez el 10, que ya jugó rápido para Ecuador, Jiménez, viene el toque para Messi ¡Gol! 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 ¡Gol de Newell! Apareció el número 10, Messi y pone el descuento en el marcador ahora las diferencias están reducidas ahora el equipo de Torito gana por un...